Reina de la inspiración, me cambias de la vida, no se me olvida Con las estrellas que yo a solas, con el ritmo de las olas Hoy te bailo a ti, bachala con inspiración, sensual como ninguna Tan solo lluvia, fuiste el del héroe de la cura, quien te vuelve la cordura Porque veas en ti, la suela de mí, si encuentras el camino, todo de mí hace de mí Hablemos en su lado, no del amor, quieras este espacio entero a tu cuerpo Y hacemos canso hoy, vamos descubriendo Hoy te escribo a ti, desde el fondo de mi corazón, recorre todo el mundo Y en un segundo lleno, por donde andalucía, a lo que no vía Volveré a sentir, la soledad de mí, si encuentras el camino, por donde me hace seguir Hablemos en su lado, no del amor, que no exista espacio entero a tu cuerpo Y no se desplazó hoy, no vamos descubriendo Hablemos en su lado, no del amor, que no exista espacio entero a tu cuerpo Hablemos en su lado, no del amor, que no exista espacio entero a tu cuerpo Hablemos en su lado, por donde andalucía Hablemos en su lado, no del amor, que no exista espacio entero a tu cuerpo Hablemos en que me gusta elimo, que no exista espacio entero a tu cuerpo De tu cuerpo, de tu cuerpo, de tu mujer, de tu cuerpo, de tu cuerpo, de tu cuerpo Hablemos en el sol y no de amor Que no existas para soñar Tu cuerpo y yo seré su dolor Y no vos eres tu miedo Hablemos en el sol y no de amor Que no existas para soñar Tu cuerpo y yo seré su dolor Y no vos eres tu miedo Hablemos en el sol y no de amor